Estos son algunos de los antivirus más interesantes para Ubuntu. Cuando hablamos de seguridad, ningún sistema operativo es fiable al 100%. Es cierto que en ocasiones se tiende a pensar que los sistemas Linux son más seguros. La realidad es que los ciberdelincuentes ponen sus miras en aquello que cuenta con más usuarios. En este punto, Microsoft Windows es el que gana. Sin embargo eso no hace que tengamos un sistema operativo libre de virus y de malware. Hoy vamos a hablar de algunos de los mejores antivirus para Ubuntu. Como sabemos, es una de las distribuciones de Linux más conocidas y utilizadas. Mejores antivirus para Ubuntu. La manera en la que se puede propagar el malware es muy variada. Existen muchas causas que pueden provocar una infección y que nuestro dispositivo no funcione correctamente. Por ello siempre es aconsejable contar con programas y herramientas de seguridad. Y entre todas estas opciones, los antivirus son fundamentales. Clamath. Clamath es uno de los antivirus más populares para Ubuntu. Para muchos es el mejor. Se trata de una herramienta que escanea en busca de virus y que podemos ejecutarla tanto en escritorio como en un servidor. Incluso es posible hacerle funcionar en Windows. Hay que tener en cuenta que esta herramienta funciona a través de la línea de comandos. Realiza un escaneo de alto rendimiento. Además destaca por no consumir grandes recursos de nuestro equipo. Actúa sobre una gran cantidad de tipos de archivos. Clamath. No es un antivirus diferente al anterior. Simplemente se trata de una interfaz gráfica. Clamath nos permite realizar acciones sin la necesidad de abrir el terminal. Está diseñado para utilizarse de una manera más sencilla y proteger nuestro sistema Ubuntu. Es la opción ideal para quienes necesiten un buen antivirus para Ubuntu pero no quieran utilizar la línea de comandos. Sopos. Otro de los antivirus para Ubuntu que podemos utilizar es Sopos. Cuenta con una gran cantidad de productos de seguridad, entre los que se encuentran antivirus gratuitos. Con esta herramienta podremos realizar un análisis en busca de archivos sospechosos o maliciosos que puedan poner en riesgo nuestro equipo. Una de las características más destacadas es que realiza un análisis en tiempo real para evitar que un equipo Linux distribuya malware de Windows o Mac. Cómodo. Nuevamente estamos ante una marca que ofrece una gran cantidad de productos. Cómodo cuenta con un buen antivirus que podemos utilizar en Ubuntu. Nos permite realizar análisis en busca de virus y detener amenazas en caso de que ocurra alguna. Además cuenta con un sistema de programación de escaneo. De esta manera podremos planificar cuando realizar una búsqueda. Podemos elegir cuando no estemos delante del ordenador y así evitar molestias. También ofrece un filtro de correo electrónico para evitar el malware y los correos no deseados. F-PROIT. Un último antivirus para Ubuntu es F-PROIT. Es una herramienta de seguridad que ofrece protección frente a las amenazas. Cuenta con una gran base de datos que es ideal tanto para usuarios particulares como para empresas. Funciona tanto en entornos de 32 bits como de 64. Combina diferentes factores que hacen de él uno de los mejores.